Hola, bienvenidas, bienvenidos a este tercer programa de la nueva temporada de Ellas hablan de ciencia, programa que hoy va a estar protagonizado por una investigadora del Instituto Interuniversitario de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico. Ella recibió el pasado mes de noviembre uno de los premios de investigación UPV, en concreto el premio al impacto mediático junto con su compañero Ramón Martínez Máñez. Lo hizo por su trabajo para el desarrollo de un nuevo test que es capaz de detectar burundanga y droga caníbal en bebidas. Esta tecnología además es la base de la primera spin-off UPV-UV, Optical Sense. Estamos hablando de Eva Garrido García. Eva, muy buenas. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir a este programa en el que vamos a hablar, vas a hablar sobre todo tú, mucho de ciencia. Pero primero, Eva, expliquemos en qué trabaja actualmente Eva María Garrido. Pues bien, yo ahora mismo soy investigadora postdoctoral aquí en la UPV con un contrato Margarita Salas. Y bueno, estoy desarrollando, pues para continuarnos con la dinámica de la detección de drogas, pues un sensor para la detección de fentanilo, que es una droga que actualmente está llegando a nuestro país. Ya se escuchaba hace unos años en Estados Unidos. Y bueno, ahora ya hay bastantes casos de consumo de esta sustancia en España. ¿Y cómo llegas a estar trabajando a día de hoy en este campo? Lo primero, ¿por qué Eva se dedica a la investigación? Y después llegaremos al porqué en este área concreta. Pues bien, desde pequeña yo siempre he tenido como mucho interés por descubrir o indagar en cosas nuevas. Y me he preocupado mucho también por el campo de las enfermedades, de la investigación en el desarrollo de tratamientos, de fármacos. Y también, bueno, mis padres de pequeño siempre me han como inculcado el interés, claro, de saber más, de leer, de preocuparme. Y yo creo que viene un poco de ahí. También eso pues me llevó a decantarme más por las ciencias y por estudiar química. ¿Tenías alguna asignatura preferida en secundaria, en bachiller? Sí, a ver, yo siempre, pues eso, las ciencias, ¿no? La física y la química. Y también vino muy apoyada, por ejemplo, en segundo de achirato por la profesora que tuve, que me inculcó mucho, ¿no? El interés por la química que me llevó, de hecho, a elegirla como carrera. ¿Es un ejemplo de lo importante que pueden llegar a ser las profesoras, los profesores, en esa etapa tan importante para todos nosotros? Sí, sí, de hecho, yo creo que la función que realiza un profesor, ¿no? En la etapa más de aprendizaje y desarrollo de los alumnos, al final, porque cuando llega aquí a la universidad sí que es cierto que el trabajo que hacemos con ellos es de especializarlos ya en la carrera que han elegido y a lo que se quieren dedicar. Pero claro, todo el esfuerzo que hacen los profesores y los maestros, tanto en primaria y en secundaria, lleva a que luego ellos también desarrollen o potencien las partes que más les gustan y que les inculquen también, pues, otras áreas del conocimiento, a lo mejor, que no están tan habituados en casa a escuchar. Y claro, eso les despierta, pues, mucho interés, que fue el caso que me ocurrió a mí. ¿Tiene, va agarrido algún referente científico o personal, alguna persona que le haya influido más de cerca o por su trabajo en investigación? Pues, bueno, Isabel Obin, siempre la tengo en mente, ¿no? Porque es la primera química de España y, de hecho, es de mi pueblo. Y claro, al estar en el pueblo y también, pues, té, que le han dado bastantes premios y tal, pues, siempre como la que he tenido de referente y una vez ya me empecé a dedicar a la química, pues, he seguido más su trayectoria. Y sí, es como la mujer, ¿no? Y eso, bueno, encima también mujer, que tengo como de referente en este ámbito. Y si antes hablábamos de la importancia del papel de los profesores, de los profesoras, tu caso es un ejemplo muy importante de, valga la redundancia, la importancia de tener referentes y, en este caso, también referentes femeninos que, tradicionalmente, en los libros de texto, en acciones de promoción, no así ahora, pero porque vamos intentando mejorar, han sido menos que en el caso de los hombres. Sí. Sí, o sea, de hecho, bueno, en la ciencia, igual que en otros ámbitos, ¿no? La mujer ha estado como un poco más apartada. Y, en realidad, pues, tenemos grandes científicas, ¿no? Siempre suenan Marie Curie, Rosa Flankin, pero, por ejemplo, Isabel Obin. Claro, no la conocen tanto, pero eso, hay que darle visibilidad. Yo creo que ahora se empieza más, o se está tomando ese camino de también visibilizar el papel de la mujer, en este caso, en la ciencia, pero también en otros ámbitos de la sociedad. Y yo creo que eso, que la sociedad avanza en ese camino de igualdad, ¿no? Y, sobre todo, eso de, al final, que el trabajo que realiza una mujer, pues, es igual de válido que el de un hombre. Tu trayectoria, eres una investigadora joven, a pesar de esa juventud, ya hemos tenido, o ya has tenido, impacto mediático, impacto social. Es verdad que la investigación tiene un gran componente social en lo que trabajáis. En tu corta trayectoria investigadora, Eva, ¿te quedarías con algún momento en especial, por lo que has comentado, la decisión de estudiar químicas estaba claro, en bachiller, realizar la tesis, ¿hay algún momento crucial que nos puedas destacar? A ver, yo creo que como momento crucial ha sido el llegar, ¿no?, aportar este sensor de detección de escopolamina a la sociedad, ¿no?, de poder transferir esa tecnología que, al final, hacemos en el laboratorio, que cuando estás en el laboratorio, pues, siempre piensas en darle una aplicación y que pueda extrapolarse a la sociedad, y llegar al punto ese de poder transferirlo a través de la empresa que has comentado, OpticalSense, pues, yo creo que es el momento de mi trayectoria científica con el que me quedaría, porque, claro, cuando empiezas, nunca piensas que vas a llegar a conseguir eso. La escopolamina es... El Burundanga, sí. ¿Es el nombre que conocemos de todo? Sí, sí, el nombre más común, sí. Ese sería el momento clave, habéis sido recientemente noticia, por la constitución de esa primera spin-off entre la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València. Hemos conocido algunas personas claves también hasta el momento para ti, y reto, Eva, tu próximo reto a corto o medio plazo, ¿cuál sería? Pues, a ver, como reto yo creo que es continuar en esta línea, ¿no? Continuar desarrollando, pues, en este caso sensores que puedan completar, porque ahora mismo tenemos el sensor para la detección de Burundanga, pero nuestro objetivo es hacer un test multiplexado, en este caso detectamos Burundanga y droga caníbal, pero continuar ampliando ese test para que detecte la mayor parte de las drogas posibles, en este caso estamos con el estasis líquido, con el fentanilo, y claro, ese es como el mayor reto que tengo hasta ahora. Y también, bueno, en otra parte, en otra área, también, ¿no?, el seguir con la docencia me motiva en el hecho de poder, pues, como comunicar, ¿no?, todos estos conocimientos a los alumnos, que desde que pisan la universidad sepan que pueden llegar a esto, y que si se esfuerzan por lo que quieren, pueden llegar a conseguirlo. Y que lo vean los niños también, ¿no? Te preguntan los alumnos, las alumnas de la universidad, estudiantes de primaria, secundaria, primaria quizá no, secundaria, bachillerato, ¿cómo funciona este test? Porque es un, como decíamos, es un, abordáis un problema social. Se muestra interés por, y vamos a explicarlo, ¿en qué consiste este test tan importante? Sí, sí, la verdad es que se preocupan por saber cómo funciona, porque yo cuando estoy con ellos, a lo mejor en práctica o en clase, siempre suelo introducir un poco, ¿no?, lo que hacemos en el laboratorio, no solo en mi parte, sino cuando trabajamos con enfermedades, o desarrollamos fármacos o sondas moleculares, intento introducirlo en clase, ¿no?, para que ellos también vean la aplicación de las cosas que estudian, que se lleva a la realidad, y que obviamente se están investigando. Y ellos sí que se interesan mucho por saberlo, porque, claro, al final, pues son chavales de 18, entre 18 y 22 años, que obviamente salen, tienen momentos de ocio, van a pubs, y que quieren tener esta seguridad también, ¿no? Y sí que me preguntan mucho, pues, cómo funciona la tira, y claro, yo les explico, pues, que... Eso, cómo funciona. Claro, la tira en sí, pues, nada, la tira en este caso, pues, es muy, muy parecida al funcionamiento, al del test de coronavirus, que todos estamos habituados a utilizar, se introduciría la muestra, y en 15 minutos obtendríamos un resultado que sería un color. Si el color es rosa, pues, quiere decir que es positivo, y si no vemos color, pues, es que no, no, el test, pues, es negativo. Es muy parecido, como dices, al test de coronavirus. Esta entrevista que estamos manteniendo, esta charla, se marca dentro del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, el estreno de este programa. Has comentado antes la importancia de referentes, hemos hablado de la importancia de profesores, pero ahora la protagonista eres tú. ¿Qué consejo o qué idea, qué mensaje les trasladarías a pequeñas que están en las aulas de primaria, secundaria, y que, por qué no, quieran seguir los pasos de Eva Garrido? Pues, a ver, yo les diría que nunca abandonen el sueño, ¿no?, de, sí quieren ser científicas o investigadoras que luchen por ello, que al final siempre hay fórmulas, ¿no?, para llegar a conseguirlo, yo, por ejemplo, me tuve que desplazar de ciudad, yo soy de Sevilla y me desplacé a Valencia, porque al final si luchas por lo que quieres lo puedes conseguir. Y eso sobre todo, pues, que tenga ese interés desde pequeñas, ya les aporta muchísimo, porque ya desde pequeñas, pues, se están interesando en un mundo, ¿no?, que es justo de descubrir, de saber, de leer, y que todo eso, pues, obviamente, les llevará a conseguir todo lo que se proponga. Y si tuvieras que decirle algo a los más mayores, a las más mayores, a los que, de un modo u otro, rigen los designios del sistema científico español, ¿qué le pide Eva Garrido para mejorar su día a día investigador? Pues, bueno, yo creo que en ese aspecto, más inversión en ciencia, ¿no?, ya hemos visto después de una pandemia que la inversión en ciencia da sus resultados, que en poco tiempo, cuando hay financiación y todos los grupos trabajamos teniendo instalaciones y recursos, se pueden conseguir muchas cosas, y sobre todo eso, no apostar por la ciencia, que es, al final, lo que hace evolucionar un país. Pues, con ese mensaje, cerramos esta nueva entrega de Ellas hablan de ciencia, protagonizado hoy por Eva Garrido. Eva, muchísimas gracias de nada por venir. Seguiremos informando, dando difusión a los resultados, tanto de OpticalSense como de los resultados llevados a cabo en el laboratorio, como decimos, una investigación con un gran impacto social y una demostración más de la importancia de invertir en ciencia para tener resultados como los vuestros. Gracias de nuevo. Gracias. Hasta aquí, como decimos, esta nueva entrega. De Ellas hablan de ciencia, la protagonista hoy, Eva Garrido. Nuestra siguiente protagonista, Ana Tomás Miralles, de la Facultad de Bellas Artes. Con ella hablaremos también mucho de ciencia. Hasta esa entrega. Muy buenas tardes.